En el marco del 76 aniversario de la expropiación petrolera, el diputado Eligio González Farías reafirmó su apoyo a la etapa de transición energética en la que se encuentra nuestro país. Los diputados José Ignacio Duarte Murillo y Héctor García García presentaron un dictamen que reforma la ley del Instituto de Seguro Social en beneficio de las Fuerzas Armadas. Estamos en plena etapa de transición energética en que las dificultades para extraer hidrocarburos del subsuelo plantean retos tecnológicos y financieros de enorme complejidad, mismos que ninguna entidad o empresa puede enfrentar por sí sola y de manera aislada. Con esta reforma se eliminan causales de retiro del servicio activo de las armas a los militares que padecen estados de inmunodeficiencia de cualquier origen, la seropositividad al virus de inmunodeficiencia humana y se condiciona el retiro por padecer SIDA, únicamente cuando quien lo padezca tenga pérdida de funcionalidad para el desempeño de sus actos de servicio. Con estos cambios se pone en armonía el sistema de protección social de las Fuerzas Armadas mexicanas, con los cánones nacionales e internacionales en la materia de igualdad y no discriminación. Leobardo Alcalá Padilla, diputado del PRI por el Estado de Jalisco, presentó una reforma a la Ley del Issste que solicita el establecimiento de la licencia por paternidad. Los diputados Rocio Adrián Abreu y Gerardo Javier Hernández Tapia entregaron una propuesta que sugiere reforzar la Ley General de Cambio Climático. En primer lugar, quisiera subrayar el doble avance que significa la ampliación del reconocimiento de la licencia de paternidad como un derecho laboral. Por una parte, significa un logro en términos de la Agenda para la Igualdad de Género. Con la aprobación de la propuesta, estaremos reforzando que las acciones que se desarrollan en materia de desarrollo agrario, territorial y urbano, tengan un enfoque de prevenir o disminuir la generación de gases de efecto invernadero. Diversos estudios y situaciones han demostrado que en muchos estados del país se han presentado fenómenos como deshielos, pérdida de costas, disminución de la flora y la fauna, que nos reflejan la urgencia de fomentar acciones encaminadas a disminuir los gases que provocan el efecto invernadero.